Bienvenidos una vez más a este su canal, en esta ocasión vengo a hacerles la reseña de esta nueva colección de Bondo Monster de platas de estampar y bueno este es el nombre de la colección Mr. Good, la colección número 1 tienen otra más, entonces bueno yo les voy a hacer la reseña de esta. No han ordenado en Bondo Monster, Bondo Monster mandaba estos platitos, los mandaba en una bolsita negra y déjenme ver si tengo una para enseñarles, los mandaba en una bolsita, en una bolsita así. Esta era la forma en que Bondo Monster mandaba los platos, ok, pero últimamente los están mandando en cajitas y miren esta cajita está súper padre chicas. Muy muy padre, muy bonita por la parte de atrás, súper súper padre, me gusta mucho el formato que han hecho para los platos de estampar. Ok, viene, si la abrimos y igual por la parte de atrás viene su logo y este es un plástico protector y bueno por la parte de enfrente vienen, son los 10 platos. Y todos tienen su plástico protector para que no se rayen, así que bueno chicas déjenme quito, les quito el plástico y el protector a todos y ahorita regreso. Ok, yo ya les quité el plástico a todas, así que vamos a empezar y se los voy a enseñar de uno por uno. ¡Gracias! 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 Como pudieron ver Estas plaquitas están tan súper bien Los diseños están muy bonitos Hay diseños Muy Muy padres Y bueno este Espero y les haya gustado Esta reseña Este no olviden pasar y ver la cajita De información donde les voy a dejar El link donde pueden conseguir Estos platitos en set O individualmente Este y bueno espero Y les haya gustado no olviden regalarme Un like Compartir mi video Suscribirse a mi canal Y nos vemos hasta la próxima Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!